Hola, pero Nico, ¿cómo no me has dicho de este juego? Hola, ahí toca música Pero yo pensaba que el Fortnite era de disparar Para adelante, para adelante ¡Ya ha entrado, chicos, ya ha entrado! Hola, que está explotando ¡Pum, pum, 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 pum! Pero si se ha ido ¡Dios mío, querido! Eso ya lo tengo muy visto A ver mi cuenta de Instagram De Vanessa Scott ¡David, ¿qué haces? Estoy aquí jugando No me molestes ahora que estoy súper liado con el Free Fire ¡Tuba! ¡Jolines! ¡Holo! Que estoy en un combate, ahora mismo estoy en un combate ¡Una cosa, podemos! ¡Toma! Te quería preguntar, a ver si puedes ¡Eh, espaya! No puedo atenderte ahora, lo siento Pero aunque sean cinco minutos Nada Un rato Pues vaya, qué aburrimiento ¿Y el Nico? ¿Qué haces, Nico? ¡No voy al Fortnite, papá! Al Fortnite Se pasan el día con el Fortnite Al final voy a tener que aprender yo a jugar a Fortnite ¡Ostras, chicos! Tengo una idea ¡Tengo una súper idea! ¡Uh! Que me caigo ya Tengo una súper idea Pero me tenéis que apoyar un montón Tenéis que apoyarlo con muchísimos, muchísimos likes Vanessa Squad Apoyarme Pero, de verdad Porque se me ha ocurrido una idea Que puedo llegar A ser una proaza en Fortnite ¡Wow! Mira, se me está ocurriendo que le voy a decir a Nico Que me enseñe a jugar a Fortnite ¡Wow! Y lo mejor, casi un día le podré ganar Porque tampoco creo que sea tan difícil, ¿no? No creo Así que Vamos a preguntarle A Nico A ver si me enseña Cariño, me voy para arriba Vale, vale, vale Muy bien ¿Cómo pasa? Pasas olímpicamente de mí Sí, sí Vale ¿Te acuerdas? ¿Cómo que vale? Bueno, en fin Me voy ya ¿Pero qué estaba perdiendo el tiempo? Si jugar a Fortnite puede ser lo más Lo más Con lo bien que se lo pasan Yo me lo voy a pasar genial Me lo voy a pasar genial Nico Nico, Nico Escúchame, porfa Escúchame Que tengo una idea Tengo una idea Que te va a gustar mucho Tengo una idea Escúchame A ver, ¿qué? Pues quiero que me enseñes a jugar a Fortnite No, no, mamá Es que ahora estoy súper liado Aquí en un torneo Nada, no puedo, no puedo, mamá Pero, pero, pero Nico Nico, Nico, Nico Ah, mira Mira, mira Tengo una idea Te regalo unos Unos pollos de esos ¿Pollos? Sí, esos Esos pollos Los que me hiciste comprar Los... ¿Cómo se llaman? Los pavos Pavos Ah, sí Pues te doy 10.000 pagos Si me enseñas ahora Vale, sí, sí, sí Da igual el torneo Vale, te enseño, te enseño Si tengo toda la tarde para ti Anda, siéntate, siéntate Si no hay nada Como unos pollos de estos Te ha dejado el torneo y todo Sigue, sigue Venga, venga Esto se acabó Lo de aburrirse Eso era otra época Eso está en una época pasada Vale, mamá Pues tú te sientas aquí Porque coque es donde estoy yo Oh, con cascos y todo Oh, pero no oigo nada ¿Ah no? Sí Ahora, ahora Mola la música esta Es que está aquí, mira, mamá En taquilla ¿Qué música es esta? ¿A esta? No, mamá Uff, que esto va en el mouse Oh La primera cosa Dime Le do a taquilla Y escoge la skin Que tú quieras ¿Qué es skin? Es... A ver, le do Los disfraces Es quien que son los disfraces Ay como mola Como mola Como mola estos disfraces Y yo aburrida No sabía de esto Si 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 quiero ver los que hay Te pones aquí y le apretas Como mola la del payaso Este a ver Pero tiene estilos Mira le das estilos Y tiene puede también Con pelo rojo Hola Oh y esta chica Oh mira esta chica Si esta es como en Diana Jones Guerrera Oh mira esta 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 me mola Esta me mola un montón Esta Wow Con el pijama Uuuu Con pistola Si Pero esta pistola De 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 Esto que es de colores Si lo puedes dar aquí Y puedes cambiar Su color Que chulo Dale dale Ala como molan Oh que chula De corazones Esta me mola un montón Oh como mola Como mola esta Este es tu favorito Si Pero no 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 Yo me quedo con este 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 juego me va a encantar Me va a encantar Pero esta mire y esta de corazones Este La rosa Ah mira Y esta de las trenzas Es la caperucita rosa Dale Es cual Que mona Uuuu Uuuu Esta esta guay Oh esta 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 me encanta Tiene el pelo rosa Si Hola esta es guapisima Esta 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 Y ahora puedes cambiar esto Ah la mochila Hola que guay Este juego me encanta Tiene un montón de accesorios Hola Esto que son Estos son animales Ya le das a esta Oh Que bonito Este este es el que quiero Este Oh Este El gato rosa Este Venga va Y este rosa Este rosa Mola mucho Es la delta Que puedes cambiar Hola que chula Oh Que bonito Este mola un montón Tirar arriba El que Esto Vale Uuuu Ja 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 Pero es que mola mucho No tienes que imitarlo Como que no tengo que imitarlo Parece que este ahí volando Uuuu Está volando Buah la voy a equipar a tope A tope de gama Ja 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 Ay no había guardado A ver ma Tu quieres uno de corazones Si de corazones Este Este rosa No Y eso si Oh Suelta corazones Hola pero Pero Nico como no me has dicho de este juego Tu tu Hola y toca música Pero yo pensaba que el fornite era de disparar Es que es de eso Ah si Ahora vamos a jugar Vamos a entrenarte bien para las partidas Le das al modo creativo Le das a jugar Bailar y todo Ja 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 Como mola esto Chicos No sabe lo que me espera Pon la música ya Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta No oigo nada Pues porque se está cargando Ja 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 Para adelante Para adelante La u No el teclado Más para adelante Ah el teclado Ahぶ Le das Para adelante que Esta v La v La v La v V V doble V doble Si Si Sujeta el ratón Ah Vale Amarillo Oye Si ese de ahí No lo ves Ese ese Tienes que entrar ahí Venga Palante 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 Y ya está Y ha entrado Chicos Ya ha entrado Ja ja Oye Que está flotando A ver Este dedo El dedo meñique El corazón Si el corazón Este va aqui Este va aquí, este aquí A ver, este dedo, ponlo aquí Delante, dos tres a la vez No, 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 dos tres Ah, pensaba que eran los tres a la vez Es, esta es la colocación de dedos Todo a la vez No, mamá, esto te va a costar muchos papos Muchos pollos Es la cámara, para girar Ah, para ver la cámara Vale, empezamos, venga Lección número uno Moverse por el mapa de Fortnite Venga, vamos allá No saltes, tira para adelante Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Ah, esto ha continuado Ay, qué mono el gato Ay, qué mono que es Ay, qué bonito Venga, para adelante, para adelante Ahora, cómo gira la cámara Ah, la cámara, la cámara Venga, gira la cámara Vale Qué chula Vamos a ver dónde te tengas con las flores Ah, vale, vale Uh, qué emocionado Ay, qué bonito es este paisaje Relaja y todo Quiero saltar Espacio Espacio Saltamos Wow, menudo salto Palante, palante, palante Uh, qué ha pasado Subidón, terapia de baile ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Vale Estos son los paises Son los paises Ponlos, ponlos, ponlos Pero esto solo se hace cuando ganas Y bueno, aquí estás sola Pero No te va a valer Ay, no La cámara, cámara ¿Qué es la cámara? La cámara está más para arriba Vamos a empezar No tienes nada de paciencia Espera Es que vamos a ver Déjamelo Venga, venga Que llegamos 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 Ya lo tienes el mar ¡Ah, que me mojo! Y no lo puedes tirar ¿Eh? Uh, qué chulo esto Segundo paso Ir arriba Venga Salta 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 No, ahí no ¡Ah, que me dan en la cabeza! Sí, tira, tira, tira Venga, venga ¡Ah, que me doy en la cabeza! Y ahora Tres, dos, uno Lección número uno Superada Segunda lección Venga, vamos Vale, vamos Vamos a ir A un sitio A practicar tus disparos Esa es tu segunda lección Si yo tengo una puntería Que no veas ¿Tú? ¿Yo? Mira con los dardos La gente que te quiere matar ¿Qué? ¿Todos esos? Sí ¿Contra mí? Sí Buah, aquí me los cargo a todos ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Los he matado! No Se me ha dado a uno Venga ¡Uh! Venga, dispara Apunte y dispara ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pero si se ha ido! Tiene que parar con este Apuntas Ah, ¿dónde? Venga, ¿dónde? Que ya le doy a la... ¡Atrás, atrás! Atrás, atrás Atrás ¡No! ¡Atrás la cámara, mamá! A ver, cariño La cámara Son muchas cosas A ver, la cámara No muevas la cámara De aquí Ah, vale, vale, vale Venga, dispara Dispara, dispara Con el botón ¿Cómo se apunta? ¿Cómo se apunta? Con este Estás apuntado ahora Y tienes que disparar con este ¿Con cuál se dispara? Con este Y no se dispara con la cámara Ah, vale, vale, vale ¡Oh, me los cargo! ¡Madre de Dios! ¡Oh, me los... Ah, vale, vale, vale Ya te entiendo Solo ha matado a uno ¡Uy, pobre! ¡Has fallado un montón de rola! ¡Ay, pobre! ¡Uy, Dios mío, querido! ¡Ah, por favor! ¡Hola! ¡Pá, mío, Dios mío! ¡Ay, oí! ¡Te veo! Eso sí que lo ha matado del todo, tío Pero si no le has dado una bala Pero le he dado un montón de veces Ese se ha quedado frito ¡Ese se ha quedado frito! Ese no vuelve No va a salir con la tuya Os voy a dejar a todos fritos Este porque no salta Este no muere A ver Nico ¿Dónde tengo que dar? ¿En lo rojo? Ah, era en lo rojo, ¿no? No, es en todo el cuerpo ¿Y por qué no mueren? Porque no les da O sea, las balas se te van A ver Ah, vale, ya lo he entendido Ahora sí Uh, qué guay ¿Cómo ola? Veo por uno, ahora apunta Ahora lo mismo pero en movimiento Sin estar quieto Oh, como lo he dejado ¿Has visto cómo se ha caído? Disfruta, mamá, disfruta Que después cogete de verdad Ah, esto es de mentira todo Sí Esto es un puñeco Hola, hola, como le doy Madre de Dios Hola, como mola, como mola Como mola Uh, claro, pero Uh, qué rápido la construyes La puedes hacer y todo terrazas A ver, a ver, a ver De color que quiera Sí, espera Que te las hago con terraza Y este es tu primera Ya está Oh, no me entero de nada Venga, va Ponme a jugar ya que ya estoy lista Me los voy a cargar a todos Vale, pues venga Venga, vamos allá, chicos Vamos allá ¿Qué hacen esto? ¿Qué ha pasado? Que ahora estás en el autobús Tienes que saltar Venga, salto Con el espacio Pero espera, cuando se pueda A ver, salta Uhhh, preparados Vamos a saltar Woojú Que es un juego, mamá Gua, es muy real este juego, eh Parece que vuele y todo Hola, qué chulo El paracaídas rosas Venga, va Ay, Nico, que me estrello Que me estrello Qué susto, pensaba que me había caído Bajas a esta fábrica y ya puedes Qué chulo Qué susto me ha dado Ha aparecido por ahí El pico ¿Cómo cojo las armas? Bueno, pues dale el click a eso Mira, ahí, ahí, le das Ahí, ahí, corre, corre Ahí, hay armas gratis ¡Ve la apretada! ¡No, no, no! ¡La pistola! ¿Qué ha pasado? Coge la arma con la I Ahora mira abajo y coge la arma Dale a las dos y coge la arma Mamá, viene ese círculo ¡Mamá, te vas a matar! ¡No, pero no me vayas a ella! ¡Adelante! ¡Que viene la tormenta! No, ya te ha cogido Ahora mira tu vida, se va muriendo Madre mía, no te da tiempo a nada ¡Jolín! ¡No, aún hay una solución! ¡Si me dejas! Vamos, altura ¡Altura, altura! ¡Altura, altura! ¡Altura, altura! Mira, Lesslie, mira ¡Hala! ¿Me he salvado? ¡No! Creo que no llegas ¡No! ¡No! ¡No me salvo! ¡No! ¡No! Bueno, pero ahora vuelves a reaparecer ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué bien! ¡Que eso no es un tío! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Mamá, por la espalda! ¡Huye! ¡Por la espalda! ¡Salta! ¡Salta, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Salta, salta! ¡Salto, salto, salto! ¡Ay, mira! ¡Mirad! 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 ¡No! ¡Que vuelves a morir ya! ¡Que vas a volver a morir! ¡Pille los globos! ¡Eh, eh! ¡Entra! ¡No, eh! ¡Ay, con globo! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡No! ¿Qué? ¡Uy! ¡Es que me choco contra la puerta! ¿Qué hago? ¡Abrir, abrir! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, Cor! ¿Qué hago? ¡Una escopeta! ¡Dale, Cor! ¡Mamá, te salta! ¡Pero para adelante, saltando! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No! ¡La lava! ¡La lava! ¡Mamá! ¡Joder! ¡Vale, mama! ¡No, ahí viene, viene, tío! ¡Coge la, coge! ¡La E, la, 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 la! ¡La E! ¡Sí! ¡La he cogido! ¡La he cogido! ¡La he cogido! ¡Me duele un cañón sin erto! ¡Un cañón sin erto! ¡Eh! ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se bebe? ¡Club! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, chicos! ¡Ya lo tenemos! ¡Eh! ¡Mamá! ¡A puta! ¡No! ¡Te lo he tomado! ¡Globos! ¡Saltan! ¡Globos! ¡Cinco! ¡Clic, clic, clic! ¡Oh! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Que la mano! ¡Ay, pobrecita! Tú, 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 tú ¡Ay, mandó! Ya está, nos han ganado la partida Ha quedado segunda A ver, para ser la primera vez, no ha estado tan mal, ¿no? He quedado de segunda, chicos, segunda Pero de dos equipos De solo dos equipos Pues que si solo es de dos equipos Solo, pues uno tendría que quedar segunda Y vosotros habéis perdido, os habéis sido los últimos Nada, nada Tenemos que practicar, Nico Tenemos que practicar, me tienes que enseñar Porque, ya sabéis Si queréis seguir viéndome jugar Pero a nivel pro, pro, pro ¡Muchos likes! Porque tú me vas a enseñar, ¿verdad que sí? ¡Sí! Pero te acuerdas, ¿eh? Los pollitos Sí, sí, vale, vale, vale Venga, vale, los pollitos Pues nada, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Un besazo! ¡Vanessa Squad! ¡Muaah! Gracias por ver el video.